¿Qué tranzas, locos? Ese es un día en la vida de las máscaras. ¿Dónde vas, babe? ¿Qué tranzas, pantalones, petos y milianos, zapata, qué tal? ¿Más ve? ¿Y a qué estoy como siente sobre este bus? ¿Qué piensas del bus, wey? ¿Qué piensas del bus, wey? Esta madre, parece un pinche avión, wey. Más sin alas. Es un avión sin alas, wey. Mírate, wey. Estamos bien altos. Sí, sí andes alto. Muy elevado. ¡Gracias! Ya, keep it up, come on. Come on, come here. ¡Ah! Tell me, this one looks like a stripper. You look like a stripper, come on. Yeah, 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 come on. Como un stripper de los strippers de los ochentos. Y vamos a doblar el beat, baby, let's go. Desde morro, ángel del desmadre, Junior Mafia. Soy tu desgracia, yo te desconecto, yo te nasia. A matarte, gesarte, uso las palabras pa' no andar en la cárcel. Chalice, este arte es mi jale. Dios vino del cielo solo para cachetarte. Buenas tardes, amigo. Estamos en este radio con Big League, adiós, para ti, this bitch. ¡El bueno! ¡El bueno! Yo no lo puedo hacer, ustedes, ¿ok? Si creen que ella ganó, ¡haga ruido! Si creen que mi canalita ganó, ¡haga ruido! Ahí está, Dios para. Imagínate, mi máster, sin camisa. ¡Haga ruido, pichito, el culo! ¡Haga ruido! ¡Haga ruido! Soy un like, patada en el culo, esa sonriba cosa no hay. Sacúdelo, nena, mueve locosita, bella, mover ese culo, gordo pa' ya, pa' acá, pa' un player. Sacúdelo, nena, mueve locosita, bella, mover ese culo, gordo pa' ya, pa' acá, pa' un player. ¡Haga ruido, pichito, 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 pichito Gracias.